Incendio en el este de España. El servicio de emergencias de la región de Valencia indicó que más de 500 hectáreas han sido quemadas por las llamas. A su vez, unas 180 personas fueron desalojadas de sus viviendas en Parcente y Tarbena, los dos municipios más afectados. Ocho medios aéreos, entre ellos helicópteros y aviones anfibios, participan en las tareas de extinción, junto a bomberos y militares. La combinación de calor, viento y escasa humedad propició la expansión del fuego que, según afirman medios españoles, pudo empezar por una quema agrícola autorizada. El fin de semana, la zona del siniestro registró temperaturas en torno a los 30 grados Celsius, inusuales en esta época del año.